Bienvenidos al avance del capítulo 35 de la telenovela Tierra de Esperanza. Bernarda le confiesa a su hija que Rutilio fue el hombre que abusó de ella. Santos aprovecha la ocasión para presentarle a los empleados de la hacienda y Chris se da cuenta de que esa mujer está enamorada de Santos. Valentina trata de ayudar a Bernarda diciéndole que ahora comprende por qué nunca pudo denunciar a ese tipo ya que él es el presidente municipal y ella le responde que en aquel entonces era un simple policía pero sabe perfectamente que seguía haciendo ese tipo de trabajos. Valentina le promete que va a hablar con Santos y con la patrona para que le nieguen la entrada pero Bernarda le pide no comentarlo con nadie ni siquiera con Regina porque no quiere verse perjudicada. La señorita Rebeca encargada de la inspección le comenta a María Teresa y a Santos que acaba de revisar sus tierras y aunque todo parece estar en orden no pueden continuar con las labores pero ellos le dicen que tienen un pedido por entregar y deben agilizar lo antes posible. Ella les recomienda hablar con el presidente municipal. Santos y María Teresa le comentan que ellos no se llevan muy bien con ese señor. Esta les dice que ahora comprende el por qué ya que él mismo fue quien dio la orden de realizar la inspección en ese lugar. Norma llega a casa de Remedios para preguntarle cómo puede llevar su hijo Clemento una relación con las hijas de Bernarda. Ella le menciona que a pesar de todo lo que ha sucedido en la vida Bernarda ha sido una mujer fuerte por todo lo que le pasó y le aconseja que le diga a su hijo que sea muy persistente ya que Bernarda en el fondo tiene un corazón muy bueno. María Teresa está muy desesperada porque ahora comprende que Rutilio la quiere lejos de ese lugar. Sin embargo Santos la motiva a no darse por vencida y demostrarle a todos que está haciendo las cosas bien. María Teresa está a punto de llorar porque sospecha de que nadie de ese pueblo quiere que ella esté en ese lugar. Santos como está enamorado de ella le pide que no diga esas cosas y está a punto de besarla pero Cris viene llegando en ese instante. Norma le agradece a Doña Remedios por sus palabras tan sabias. Además le agradece por la bebida que le preparó. María Teresa le hace saber a sus empleados que va a hablar con Rutilio y le va a demostrar de que esa inspección no es necesaria. Cris le comenta a Santos la discusión que encontró cuando Bernarda estaba con Rutilio y con sus hijas así que Santos exclama que debe ir a verlas cuanto antes. Por su parte Rutilio está muy enojado de todo lo que pasó en la hacienda de María Teresa y le pide a Treguas redactar un informe para clausurar la hacienda de María Teresa. Este le menciona que aún deben esperar la inspección pero Rutilio le ordena hacerlo cuanto antes sobre todo porque Grimaldi llega al lugar para hablar con Rutilio. Santos llega a casa de Bernarda y le pregunta que le hizo Rutilio. Valentina interviene para hacerle saber que su madre lo colocó en su sitio pero Santos les hace saber que por el momento no pueden trabajar porque esa fue la orden de la inspectora. Bernarda se enoja mucho más y exclama que Rutilio es el responsable de todo. Marco se presenta en la hacienda y al ver la cara de María Teresa le pregunta qué sucede. Ella le cuenta todo lo que hizo Rutilio así que Marco le menciona que si desea le puede traer sus escrituras. Sin embargo María Teresa exclama que ella no tiene por qué enseñarle sus papeles a ese hombre. Grimaldi le hace saber a Rutilio que están teniendo problemas para generar más dinero pero Rutilio le deja en claro que no lo vuelva a visitar hasta que no le tenga buenos resultados. Grimaldi le dice que simplemente quería ponerlo al tanto de toda la situación porque sabe perfectamente a quién recurrir para hacer ese tipo de trabajo. Marco trata de calmar a María Teresa y le da la razón de que ella no tenía por qué entregarle sus escrituras a Rutilio. Al mismo tiempo le pide que vayan a su oficina a encararlo por todo lo que está haciendo. Clemente queda muy sorprendido de ver que van a clausurar la hacienda La Esperanza pero Treguas le hace saber que fueron órdenes de su padre y lo más conveniente es que no se meta en ese asunto. Todos siguen preocupados por lo que pueda pasar en la hacienda La Esperanza pero Santos les asegura que la patrona encontrará una solución para que no le cierren la hacienda. Clemente llega al lugar para encontrarse con Regina además le da un beso pero ella le comenta lo preocupada que está si llegasen a cerrar ese lugar. Clemente le pide no pensar de ese modo porque todo va a estar bien además le comenta que ha estado investigando y ella puede recuperar su audición. Regina queda muy sorprendida pero se desanima un poco en saber que tiene que trasladarse hasta la capital y asegura que su madre no la dejará ir pero Clemente le promete que hará lo posible por convencerla. Camila llega a ver a Doña Remedios y la saluda después de mucho tiempo. Ella le pregunta por qué estaba tan desaparecida de ese lugar así que Camila le confiesa que sus deseos de venganza en contra de Marco van muy en serio. Genoveva llega al lugar para pedirle a la señora Remedios que le dé un calmante para poder dárselo a su patrona ya que está metida en muchos líos. Sin embargo le comenta a medias todo lo que ha sabido del por qué no se casó. Camila les hace saber que fue porque a su novio se lo llevaron preso el mismo día de la boda y por eso no pudo casarse. La señora Remedios y Genoveva quedan muy sorprendidas pero Camila exclama que María Teresa no sabe el lío en el que se ha metido por recibir ayuda de Marco. Clemente se despide de Regina porque no quiere ocasionarle problemas con su madre pero le promete que se verán más seguido. Marco se presenta en la oficina de Rutilio con María Teresa y esto lo deja bastante desconcertado pero aún así sigue sosteniendo que está tomando las medidas necesarias para el bienestar de todos. Marco le pide llegar a un acuerdo, al mismo tiempo lo invita a cenar a su casa para que hablen y se lleven un poco mejor. Valentina queda muy sorprendida de todo lo que habla Santos acerca de la patrona así que le pregunta directamente si realmente sucedió algo entre ellos mientras estuvieron en la capital. Marco conversa con Rutilio y trata de convencerlo de darle una oportunidad a María Teresa. Ella le garantiza que no hay nada en sus tierras y la inspección era innecesaria. Santos le menciona a Valentina todo lo que ha venido atravesando María Teresa y las razones por el cual él la admira. Grimaldi se presenta en la hacienda de Marco para hablar con Adriana y proponerle que siga trabajando con él transportando mujeres hacia la frontera, sobre todo porque sabe que ella es la única persona que puede hacer ese tipo de trabajo. Adriana se niega a aceptarlo pero Grimaldi le responde que nunca le va a ir bien si no acepta por las buenas. Luego se marcha pero Adriana queda bastante preocupada. Bernarda le ordena a Valentina despedirse de su novio. Ella le da un beso y se marcha pero Santos le pregunta a Bernarda qué fue lo que sucedió con Rutilio. Ella le comenta su punto de vista así que Santos asegura que Rutilio va a pagar por todo lo que les ha hecho. Este por su parte termina aceptando que María Teresa continúe trabajando en su hacienda con sus trabajadores sin obtener la inspección. Ella se alegra mucho pero Rutilio le dice que si nota algo raro dentro de la inspección va a clausurar su hacienda sin remordimiento alguno. María Teresa para demostrarle seguridad le responde que va a hacer todo lo que tenga en sus manos para demostrarle que le está diciendo la verdad. Regina algo preocupada le pregunta a su hermana qué fue lo que pasó con su mamá. Ella le comenta que no paraba de llorar y ella ha tomado la decisión de averiguar sobre el pasado de Rutilio. Valentina le comenta a su hermana lo celosa que se siente cada vez que Santos empieza a hablar de la patrona pero ella le dice que no tendría por qué hacerlo ya que Santos es su novio y no de la patrona. María Teresa está muy apenada con Marco por todo lo que ha hecho por ella. Rutilio llega a casa y su hijo le pregunta si es cierto que van a clausurar la hacienda La Esperanza. Este sospecha que hay algo más que él no le haya querido contar pero Norma mete la cuchara diciendo que ella escuchó algo muy raro sobre esa hacienda y decidió preguntarle a su hijo. Rutilio se enoja cada vez más y le pide que en vez de andar chismoseando mejor se ponga a hacer algo productivo. Valentina le comenta a Cris que está muy preocupada por Santos así que va a ver a Doña Remedios para recibir uno de sus consejos. Muy temprano María Teresa le hace saber a Santos que Marco la ayudó a solucionar el problema de la hacienda con Rutilio. Él se coloca algo triste porque esa misma emoción la tenía cada vez que él solucionaba los problemas de la hacienda. Bernarda llama a Cris para preguntarle sobre Valentina y Santos pero este le dice que ambos están con la patrona. Santos le insiste a María Teresa en que no debe darle tanta confianza a Marco pero ella le asegura que si no fuera por él todos estuvieran desempleados. Valentina se presenta en la oficina de Rutilio para exigirle que hable en un momento. Rutilio se acerca a Valentina y le pregunta qué es lo que le ha dicho Bernarda. Ella con mucho coraje le responde que él fue el tipo que abusó de ella y le pregunta directamente si él es su padre. Pero en ese momento también aparece Clemente. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.